Y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Mira cómo hoy tú tienes la verdad que cada día tu realidad tú la enfrentas. Exacto. La realidad te dice, hoy va a amanecer así, y la verdad te dice, no, párate, y tú eres así que va, es por aquí que va. Así es. O sea, cómo tu espíritu bese tu alma. Sí. Porque tu cuerpo siempre está presto para reclutarse en su marca y en su temperamento. Y qué bueno que hoy tú tienes autoridad. Sí, gracias a ti. Que, como tú dices ahorita, que el propósito eres de. Ha llegado la hora de aterrizar. ¿Qué tú le agradeces al Ministerio? Ay, Dios mío, agradezco, agradezco a Dios y a usted. Yo agradezco la constancia del cuerpo. Estas enseñadas, todo ese tiempo invertido en mí. Siempre ella no empujaba. Yo agradezco demasiado. Has helped to confront all of the parts in me that I couldn't see. I don't have to be doing anything alone. Te empujar, familiar, finanzas, todo, increíble. Sí, sí, sí. Sí, es tan fuerte, como que te despierta, te despierta el espíritu. Y a veces tu mamá necesita a alguien que te escuche. Si no llego a este ministerio, Mari no existiría. Si no fuera para mi ministerio, yo no. ¿Pero es que yo no estuviera aquí? Poderoso. Tanta liberación, tanto amor. Tanta comprensión que he visto aquí. Wow. ¡Aterrizado! Malda Caraballo. Ay. Fue difícil, pero aquí estoy. Claro. Ya que no te agarramos en Nueva York, tuvimos que traerte aquí. No. Este ministerio no es fácil. Que le caiga atrás, que no corra, que se quede tranquilo. Es donde sea que te atrapa, que es donde sea. Donde sea. ¿Entiendes? Increíble que comenzamos contigo desde Margoallado. Después seguimos en Nueva York. Y has ido, ¿sabes? Corriendo atrás de mí. Y tú y el ministerio contigo donde sea. Sí. Que es tremendo. Tremendo. ¿Y qué tiempo tú tienes en el ministerio? Diez años, aproximadamente. Tremendamente. Wow. Increíble. Es verdad, pero una etapa tremenda. Sí, terrible, terrible. Sí, sí, sí. Esa transición, esa revolución. Uf. De, 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 de. Con esta reforma. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me acuerdo y todavía sangra. Sí, sí, sí. Le cambiaron el formato. Total. Le cambiaron el tiempo. Todo, todo, todo. El erotismo se fue a pique. Me bajaron el muñeco del pedestal, la bandera, todo. Te tomó mucho fuertiche en el altar y bonito, ubicadito. Las lágrimas me las secaron. Ay, hombre. Tonto. No, increíble, increíble. ¿Y qué te ha parecido con la dinámica de la formación en la casa? Excelente, excelente, excelente. Como alcanzan las vidas, el método que se utiliza cibernéticamente ahora. Sí, sí. Terrible, Dios mío. Cibernéticamente se logra más que presencial. Y yo soy parte de esto. Claro. El apóstol siempre me lo dijo y yo como que no lo tomaba como en serio. Sí. Yo pensaba que él estaba relajando, qué sé yo. Comenzaste a presencial con nosotros. Sí. Y después te fuiste a Nueva York. Y en Nueva York tú pensaste que no, no, yo no lo voy a lograr conmigo aquí en Nueva York. No creo, ya, ya, ya. Yo estoy aquí, ya. Ya, sí, sí lo logré y me le escape. Qué tonta yo. Ahí fue el intermittero como nunca. Terrible. Me perseguía, fue el Interpol que me cayó atrás. Sí. En mi casa, por el teléfono, el WhatsApp, todas las redes sociales. Me mudé de apartamento allá. ¿Cómo me encontré? No, es que son, siempre nosotros hemos dicho que peleamos como pandilla en grupo. Sí, sí. No, pero, qué pandilla, hermano, qué pandilla. ¿Y qué es lo que más te ha costado entender de todo lo que se te ha enseñado? Que tengo que ceder. Tengo que ceder, eso se me ha enseñado siempre. Y yo soy muy, 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 tengo una marca muy, muy fuerte de independencia en mi vida. Eso me ha costado mucho. Me ha costado lágrimas, sufrimiento, tiempo, años de vida, alegría. Sí. Eso me ha costado, realmente. Sí, el tema, el uno saberse sujetar al espíritu. Porque, ¿qué pasa? Como uno pasó tantas situaciones en la vida, que es muy normal, uno no cree a veces que hay alguien que esté para nosotros, para guiarnos. Así. Dime a una persona, como la persona del espíritu, que en un momento te la vendieron como una presencia. Exacto. Entonces, ahora viene el ministerio y te dicen, no, es una persona, tiene que depender de él cada día. Sí. Óyeme, iba los domingos, dos horas, y yo me he gozado con él, dos horas. Ahorita la gente ya le quiere quitarle con el espíritu, ahora para todos los días. Ay, ay, ay. Y dándole cuenta, cada momento. Oh, por Dios. Qué persecución. Oye, yo me he gozado y llevo los domingos y ya, y ahora, ahora el espíritu se mueve, anda conmigo. Ahora que lo tengo adentro. Ahora, oye, ¿qué hago yo? Ahora sí es verdad. ¿Y cómo yo me libro de esto? ¿Y cuándo yo voy a ser independiente? Nunca más. No. Nunca más. La dependencia es algo bonito, porque la dependencia no hay error. Exacto. Toda lo que cometimos fue por ser independiente. Y todo el que dice, me ha costado depender, es porque tiene una cajerita nueva. Sí, yo, yo. Pero, ¿qué estáis viendo? ¿Y cuál fue la verdad más impactante con la que chocaste al recibir todo este conocimiento apostólico? Bueno, podría decir que descubrí que el propósito era yo. Wow. Cuando Generación Yo Suá me enseñó eso, y dije, wow, padre. Cuando yo lo logré entender, porque me dio muchísima brega, yo siempre, por venir del sistema religioso, como la mayoría acá, y también por pertenecer a una familia que mayormente son creyentes del sistema religioso, pues siempre yo escuchaba hablar del propósito. Todo el tiempo, desde niña. El propósito de Dios, el propósito es muy grande. Dios tiene un propósito muy lindo contigo. Y yo, wow, ay, qué lindo. Y todo el mundo me lo decía, ¿y qué es eso? Porque yo no quisiera como descubrir, vivirlo, verlo, experimentarlo. Y por todos lados andaba buscando. Y visité muchos lugares, iglesias, hablé con muchos líderes, pastores de diferentes congregaciones. Pero nunca nadie me supo explicar realmente qué es lo que es el propósito de Dios. Fue hasta que Generación Yo Suá llegó a mi vida y empezó la formación, que tampoco lo entendía al principio, claro. Después me diante, pasó el tiempo, y yo seguí la formación, aunque después me desconecté. Pero en ese proceso fue que yo aprendí que el propósito era, yo digo, Dios mío, era, yo, estaba en mí. En serio, oh my God. Y eso me impactó y todavía me impacta. Porque cada vez que yo veo las cosas que Dios hace conmigo, los detalles de Dios, cómo yo puedo ayudar a una vida, salir de la oscuridad, de las tinieblas. Cuando estoy explicando un estudio, yo digo, wow, verdaderamente el propósito era yo. Claro. Pero a veces las marcas que operan todavía hacen que uno lo dude, que yo lo dude. Claro. Yo digo, wow, no, pero ya no, ya yo no vuelvo atrás. El propósito soy yo. Sí. Soy yo. Indiscutible. Y mi tierra principal soy yo. Las riquezas están en mí. Y eso se lo agradezco mucho a Generación Yo Suárez. ¿Cuáles mentiras has podido desmontar luego de tu conexión a lo profético? Bueno, por ejemplo, la mentira de que yo no soy lo que dice, es simplemente el temperamento. Por ejemplo, el temperamento mío, que es melancólico, flemático, es para mí muy fuerte, muy aplastante, porque siempre me hace caer en baja. Sí. En depresión, en letargo, en araganería. Entonces, por esa parte me ha ayudado bastante lo apostólico, el conocimiento. El yo conocerme, saber identificar que lo que está operando, o que hoy amanecí muy melancólica. Déjame sacudir, leer la peña, escuchar el tesecito, buscar algo que me levante, porque yo sé que está operando mucho el melancólico. Otra vez el flemático, que no me quiere dejar parar. Y yo soy una persona que tengo muchas demandas, mucho trabajo. Bueno, ustedes saben, la acelera de vida de la ciudad de Nueva York, es muy estresante. Entonces, tengo todas mis demandas familiares, laborales, y son muchas cosas. Pero a veces, el temperamento, esa marca me quiere aplazar. Decime, chacha, tranquila, acuérdate que tú eres melancólica, porque te habla en la mente. Tú eres melancólica, recuerda, quédate ahí, no te pares. No, 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 ponte de película. Yo, pero yo tengo mil cosas que hacer. Entonces, el espíritu es ahí cuando entra y me dice, sí, tú eres melancólica, pero recuerda que te he enseñado a ir contra ti, a ir contra la marca, a ir contra el temperamento, a aplicar, a asumir lo que te corresponde. Y eso se lo agradezco a Generación Yoso. Sí, claro, la palabra dice, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Mira cómo hoy, tú tienes la verdad, que cada día, tu realidad, tú la enfrentas. La realidad te dice, hoy amanece así, y la verdad te dice, no, párate, y tú eres así que va, es por aquí que va. Así es. O sea, cómo tu espíritu besa tu alma. Sí. Porque tu cuerpo siempre está presto para recortarse en su marca y en su temperamento. Y qué bueno que hoy tú tienes autoridad. Sí, gracias a ti. Y que, como tú decías ahorita, que el propósito de este. Sí. ¿Eh? Qué poderosa tener herramientas en la mano, ¿eh? Una mujer como tú, emprendedora, que viene diferente por ahí etapa, que eres una punta de las en tu familia, y mira todas las herramientas que hoy tienes a la mano. Así es. Eso, eso, eso es lo que es reino. Sí. Eso es lo que es reino. ¿De cuáles cosas has tenido que despojarte para ver una mayor manifestación de reino en tu vida? He tenido que despojarme del creer que yo puedo. Yo puedo sola. Yo soy trabajadora. Yo soy independiente y siempre lo he sido porque desde niña he tenido que josear, porque vengo con una marca muy fuerte, un rechazo muy grande en mi vida por haber sido, vamos a decir, niña abandonada por mi padre. Esa marca viene siempre conmigo. Entonces, yo he tenido que aprender en la vida a luchar sola, a trabajar y a conseguir todo. Así. Sí. Y así ha sido siempre. Entonces, eso, he tenido que vencer esa parte, dejarla de lado. No, no es así. No es así. Es reino. Sí. Sí. ¿Y de qué manera describirías el acompañamiento que has recibido del cuerpo en tus diferentes etapas? Maravilloso. Maravilloso. A generación, yo soy ministerial y yo le debo la vida, literal. La vida. Porque ese acompañamiento ha sido preciso. En el momento que yo lo he necesitado, han estado ahí. No es que me han ahogado. No. Sino que en el momento justo, preciso, ellos llegan, tiran el salvavidas, dan la mano, ven, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que te pasa? En una ocasión, en una ocasión la pastorada María, tanto me tiraba, me tiraba, me tiraba, y yo, ay, Dios mío, esta señora otra vez. A veces, por delicadeza y por, yo le digo, dígame, pastora, saludos, bendiciones. Dígame, pastora. Decía, Marta, Marta. ¿Dónde estás, Marta? Que no es para molestarte, para ayudarte. Siempre me acuerdo de eso. Ha sido un acompañamiento permanente, constante, y como le decía, preciso. Porque en un momento de una contrademanda muy fuerte, que recientemente tuvimos en mi casa, en mi familia, una contrademanda fuerte, fuerte, donde el enemigo vino a cortarme la cabeza a mí, a mi esposo y a mis tres hijos varones, o sea, a mis tres hijos, literal a todos. Era muerte, literal. Sí. Y la intervención oportuna de la pastora Yesenia, que mi consejera, mi médico de cabecera, Sí. Me ayudó a través de las pautas, todas las pautas que ella me daba, muy precisa. Yo asumiendo, claro, porque si uno no asume, pues no va a pasar nada. Asumiendo todas las pautas que la pastora Yesenia me dio, gracias a Dios, se desvió todo el atentado que había contra mi familia, contra mi vida. Se desmontó la linda y está en el enemigo. Literal. Y ella me dijo, algo así, algo así, algo así, tú lo hacías así, ahora esto, ahora envíame los sueños, mira esto, aquello. Y yo iba haciendo, haciendo como ella me decía. Y gracias a Dios, todavía hay, porque claro, era una cosa muy fuerte, pero ya gracias a Dios, fuimos libres de eso. Supimos, o supe yo, cómo salir de esa contrademanda, que era muy, muy fuerte. Es poderoso porque, mira cómo peleamos con los cuerpos, y ahí se entiende porque tú haces una descripción muy clara. Y mira las pautas, cómo vienen a desmontar, acechanza, planes de enemigo, contraataque, contrademanda. Y mira cómo las estrategias hacen que tú desmontes. Por eso es que las puertas del ADE no prevalecen contra el cuerpo de Cristo. Así es. Y muchos que pelean solos, se estaban perdiendo de esa riqueza. Hay personas que las tienen arriculadas, una esquina, aguantando vol. Mira cómo tú dijiste inicialmente, que tú eras muy independiente, pero... Vivir con la vida, todo ese tipo de acechanza, y cómo el cuerpo te ayudó, hoy te veo más mansa. Ah, no me he quedado de otra. Era muerte física. ¿Entendiste? Entonces, por eso que el que pelea solo, es la gente del medio. Sí. Y qué bueno, porque mira de dónde viene la experiencia. Que tú dices, oye, ella cambió, cualquiera cambia. Porque qué conducto, qué esas marcas, esos generacionales. Porque hay que cambiar. Es obligatorio cambiar. Sí. Porque si tú no cambias, el único tiene que quitar el medio. Es sencillo. Es. O antes de quitar el medio, o usted cambia. Claro. Entonces, lamentablemente, muchos no entienden que es mejor entrar en el cronograma de la casa, seguir las pautas y el cronograma, que tú esperas que vengan a acechar esas situaciones, que después tengas que lamentar. Claro. Porque gracias a Dios, tú tuviste que lamentar. No. Pero ¿sabes cuánto hoy lamentan el no haber escuchado tiempo? Y qué bueno que tú escuchaste a tiempo. Sí, sí. Y mira los resultados. Sí. Perfecto. Eso lo hace el ministerio. Y qué bueno que tú has sabido vivir cada temporada y cómo el ministerio te ha acompañado en diferentes territorios. Sí. Te ha cambiado de diferentes territorios y ahí el ministerio contigo. Sí. Tú te imaginas, algo que a mí me pasó cuando niño, que con nosotros no mudábamos, yo tenía que cambiar de iglesia, cambiar de amigo, cambiar de todo. Ah. ¿Entiendes? Cuando los amigos te usaban por otro país, otras naciones, ya te lo perdías. Aquí tú no pierdes a nadie. Aquí tú tienes 10 años. El mismo grupo en tu gente, ahí intacto. Exacto. Porque con el ministerio ni eso se pierde. Oye, qué tremendo. Y qué poderoso. Sí, claro. Eso es chulísimo. Claro, claro. Es así. ¿Cuál ha sido la experiencia más gratificante que has vivido dentro de esta reforma? Bueno, la más gratificante es cuando yo veo que hay un personaje en mi familia. Tal vez algunos de ustedes lo conozcan, que es sumamente complicado. Y yo tenía los 10 años que tengo en el ministerio luchando con eso. Y cuando yo vi que esa persona, mi hermana, usted la bautizó. Muy tremendo. Wow. Además de todas las otras vidas que yo he podido ayudar a conectar. Sí, me acuerdo a mucha gente. Sí, y muchas vidas que yo le he dado la clase, que se han bautizado. Eso es muy gratificante, pero sobre todo mi hermana, porque en la sangre. Claro. Cuando yo digo, wow, se logró. Sí. Gloria a Dios. Esa fue la satisfacción más grande que yo he sentido hasta el momento. Sí, claro. Además de las demás personas que toman estudios, que yo ayudo a que avancen, que conecten, o que se bauticen, que le doy un consejo, porque me llama mucho para que le dé ideas, consejos. Yo no soy consejera del ministerio, hay consejería en el ministerio, pero la gente siempre te sabe que sé. Claro, y cada quien tiene un nivel de que le da los mismos auxilios. Exacto. Porque para que le da los mismos auxilios. El salvaviva. Claro. Claro, claro. O sea, que hay niveles. Y el que puede tirar, que tire, pero si no tiene, que se busque la ayuda correspondiente. Claro, claro. Y eso es muy normal. Para mí eso es muy valioso. Qué tremendo. ¿Y cómo das por gracia lo que por gracia has recibido? Bueno, sirviendo, como, por ejemplo, ahora estoy en evangelismo. ¿De evangelismo? Sí, doy estudios bíblicos. A mucha gente ya le he dado, y muchos de ellos ya se han bautizado, otros están en proceso. Guau, qué chulo. Y ahí vamos. Y también ahora me van a injertar o me están preparando para ser auxiliar de misiones. Oh, tremendo. También. Y es todo lo que salga y se mueve, se hace. ¿Y todo eso es tú moviéndose en diferentes territorios? Caminando. Porque yo estuve caminando por el ministerio, tú por el ministerio contigo ahí. Sí, no, el teléfono está ahí. ¿Estás despendiendo? Ahora que tú le das sentido a todo esto. Exacto. ¿Eh? Exacto. ¿Es un momento que lo que estás haciendo y por lo que te lo llevas? ¿Y qué es? No, yo dije, pero Dios mío, y ahora, perdón, le pido al apóstol. Ah, qué bueno. Y perdón. Sí, sí. Perdón, perdón. Al apóstol y a todo el ministerio, porque cuando los conocí, cuando llegaron a mi vida, o a nuestra vida, ya en Hay Poder en Jesús, 10 años atrás, yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué le faltó a la pastora traernos a nosotros? Nos trajo un payaso, porque usted vivía haciendo cuentos. Vivía haciendo cuentos, haciendo chistes. Nosotros nos ríamos muchísimo. Y nos gustaba mucho la prédica suya, así, la forma dinámica, chula. Y yo, ay, Dios mío, no se ríe tanto. Ahora ella no trajo un payaso, nada más le faltaba eso a la pastora Carolina, que no trajeron un payaso, porque no entendíamos realmente. Sí, él se traba dando cariño a lo que venía atrás. Y después nos dio los golpes. Y después sacó la espada y sacó los chistes, crack. No es tutano a todos, quedámoslo valientes solamente. Ah, sí, para que esté clara, ¿entiendes? Sí. ¿Y qué le agradece a este ministerio? Bueno, básicamente, además de todo, porque le agradezco tanto. La vida mía y de mis hijos, literal, como ya le había dicho. Le agradezco eso. También le agradezco que me enseñaron propósito y que me dieron formación, porque sin formación uno no es nada. En esta vida nada se puede hacer sin formación. Por eso es que hay tanto desorden allá afuera. Ahora yo puedo decir, gracias al Ministerio de Generación Joshua, que yo me sé manejar. Yo me sé manejar en cualquier área. No es que no cometa errores, como cualquier persona. No es que no me equivoque, pero me sé manejar. Y si en algo tengo una duda, que no sé cómo hacer, no estoy segura, llamo a alguien. ¿Y ya? Dígame, ¿qué hago? Tengo esta situación. Sí. Dime, ¿a cuál tú crees que yo puedo hacer? A cualquiera. Wow. O sea, que esa información, se la agradezco muchísimo, porque eso, aunque mis hijos no están directamente en el camino, como quizá yo quisiera. Exacto. Ellos se guían por lo que ven en mí y por cómo yo asumo la vida en mi familia, en mi casa, en mi trabajo, en todo, cómo ellos me ven. Y yo, ahora yo hablo con ellos, ellos se quedan así, con la boca abierta, calladito, me escuchan. O sea, yo entiendo que eso es autoridad. Ellos me escuchan, porque cuando yo les hablo, les hablo con propiedad. Además, les modelo. Ellos me ven mi comportamiento, cómo soy yo. Y dicen, ay, cuando yo sea grande, quiero ser como tú. Así de lado. Y yo, claro, como yo, yo soy su madre. Pónganse a asumir lo que tienen que asumir, porque a veces hay que darle duro, tú sabes. Claro. Pero con amor, porque me lo han enseñado así. Entonces, yo agradezco mucho a Generación Joshua esta formación que tengo hoy, y mi vida literal, y la de mi familia. Pantacaraballo, yo espero que se repita. Ay, yo también. Me gustó. Me tratan muy bien. Lo digo. No, 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 no.